Con esta celebración comenzamos la Semana Santa, es la semana más importante del año para los cristianos, para nosotros, porque en ella entramos de un modo especial en los fundamentos de nuestra fe. Los primeros cristianos no celebraban la Navidad, no celebraban las fiestas de los santos, celebraban la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y esto que celebramos domingo tras domingo, lo que llamamos la Pascua semanal, lo vivimos de una manera intensa en estos días. Y yo os invito a que realmente lo vivamos de una manera intensa. Hay tres maneras de vivir la Semana Santa. Una es, hoy es domingo, día de precepto, has venido a misa. Bueno, hay cuatro. Una es, que pases olímpicamente de todo. Otra es, hoy has venido a misa, que el domingo que viene, como es día de precepto, también vivas la Eucaristía. Hoy has escuchado la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Y el domingo que viene, escuchas el anuncio de su resurrección. Y has cumplido. Otra es, decir, no, no, al menos el Jueves Santo o el Viernes Santo. El Jueves Santo suele ser el día que más se llena la parroquia, la Eucaristía de las siete y media. Un día que tradicionalmente atrae mucha gente a la Eucaristía, a la institución de la Eucaristía. Hoy sales de aquí de misa, vives tu lunes, tu martes, tu miércoles y tu jueves con tu trabajo, tus cosas, tu familia, tu móvil, tus problemas, tu ocio. Y el jueves por la tarde vienes a misa. Incluso a lo mejor te acercas a un rato delante del Sagrario. A lo mejor el viernes vienes a los oficios o no. Simplemente ves una procesión, enciendes la tele y a lo mejor están poniendo Ben Hur o Cuobadis o las sandales del pescador. El sábado no, que los curas lo hacen muy largo. Y el domingo vuelvo a misa. Y hay otra manera, y es lo que nos invitaba don Rafael, nuestro párroco, esta mañana en la misa solemne del domingo de Ramos. Y es a no vivir esta Semana Santa como un espectador. Por una razón muy sencilla. Porque en este misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, te va la vida. Te va la vida en ello. Pero lo que te va la vida significa que te va el poder recibir la vida. El poder redescubrir quién eres y cuánto vales. Y el precio que Dios ha puesto, que tú vales. La sangre de su único Hijo. Y te va la vida al descubrir lo que es el amor hasta el extremo. Un amor hasta el extremo por ti. Y te va la vida a descubrir que el mal, la muerte y el pecado no tienen la última palabra ni en tu vida, ni en la humanidad entera. Porque Cristo ha resucitado y este anuncio del domingo de resurrección que escucharemos dentro de siete días, sigue resonando como un eco que nunca cesa en la humanidad entera. Hemos escuchado hoy este relato de la pasión. Después de que Jesús entrara aclamado como el Mesías, bendito el que viene, o sana, bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, hemos escuchado este relato de la pasión. Y mirad, es un relato de la pasión que ha ido acompañado de dos lecturas, ¿verdad? Una del Antiguo Testamento, con un salmo, y otra del Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento del profeta Isaías, el canto del siervo de Yahvé. Yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí las espaldas a los que me pegaban, las mejillas a los que mesaban mi barba, mi rostro. No escribó insultos ni salivazos. Era una profecía de cómo aquel que iba a venir en nombre del Señor iba a ser ultrajado y despreciado. Hemos visto como una descripción física de lo que fue la pasión de Jesús. Pero en la segunda lectura hemos escuchado una descripción teológica. Es decir, ¿qué significa todo esto que vivió Jesús? Esto que vamos a ver en las procesiones, esto que hemos escuchado en el Evangelio. ¿Qué sentido tiene? Y hemos escuchado, Cristo no retuvo el ser igual a Dios, al contrario, se despojó de su rango, pasó por uno de tantos, aceptando una muerte y una muerte de cruz. Como Dios, el Hijo de Dios, ha venido a buscarnos como este buen pastor que sale buscando la oveja perdida y se ha bajado hasta las regiones más profundas de nuestra humanidad. A tocar el dolor más profundo. Hemos escuchado como Jesús reza en Getsemaní y sintió terror y angustia. Como ha sido escupido a la cara, abofeteado, coronado de espinas, flagelado, burlado, insultado, tratado sin misericordia, tratado sin compasión, tratado sin dignidad. Este es el viaje que Dios ha hecho por ti. Hay un vídeo que corre por internet, no sé si lo habéis visto, no sé en qué país es, pero es un pueblo donde había un agujero en la tierra, un pozo muy estrecho, muy estrecho, no sé cuántos centímetros, pero extremadamente estrecho. Y había caído un bebé. Es un vídeo real. No sé si alguno suena, ¿no? Están ahí los bomberos, están tirando cuerdas, están tal, pero no pueden sacarlo porque no pueden engancharlo. Está muy profundo, muy profundo. Y entonces entre la multitud de hombres que hay ahí, bomberos, policía, médicos, gente de la calle, todos mirando, parece un niño pequeño, muy delgado. Y dice, yo voy. ¿Cómo? Y al final le ponen una luz en la frente, le ponen un casco muy pequeñito, lo atan de los pies y de la cintura y lo meten boca abajo por el túnel, por el pozo. Y en 30 segundos lo van descolgando en una cuerda y enseguida sacan y sale el niño con el bebé. Pienso que esta imagen ilustra lo que hemos escuchado en la segunda lectura. Lo que Cristo ha hecho, porque cuando este niño sale, el bebé está llorando, lo pone en brazos de sus padres, los padres están llorando desconsoladamente, ¿no? Pero este niño está... O sea, acaba de salvar una vida humana. Dice Chesterton, el filósofo inglés, que el que salva una vida ha salvado a la humanidad entera. Bien. Cristo ha hecho esto por ti y por mí. Me venía también, para que podamos entender lo que es el amor hasta el extremo, este amor del que da la vida por sus amigos. No sé si habéis escuchado, si han llegado algunos, los audios de los bomberos del incendio de Valencia. Los mensajes que enviaron a sus compañeros. Seguramente cambio palabras porque lo escuché una vez solo, ¿no? Pero hubo dos bomberos que estaban dentro del edificio y cuando vieron cómo el incendio se había desbordado completamente, por el walkie-talkie enviaron a sus compañeros y le dijeron no entréis a por nosotros, de aquí no se puede salir. Esto es el final. Y dicen, no vengáis, no hay nada que hacer. No vengáis. Entonces, creo que era un teniente, que estaba con un equipo fuera, dijo, yo voy, quien quiera venir conmigo que venga detrás. Y cuentan, me han contado que, incluso hay un principio que tienen, que nunca los conductores dejan el camión. Siempre tienen que estar por lo que pueda pasar. Pero que uno de los conductores se fue también del camión y se metió en el edificio. Sacaron a uno y al otro se lo encontraron inconsciente y lo sacaron también y salvaron la vida de los dos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Lo que vamos, esto es un ejemplo, de alguna manera, que puede ilustrar lo que Cristo ha hecho por ti, por mí. Sin ninguna necesidad. Por el único motivo, con el único motor, del amor a ti. Para que tú tengas vida y vida eterna. Para que tú puedas compartir el cielo con él. Para que seas liberado, sanado, salvado, perdonado, redimido. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo Señor para gloria de Dios Padre. Fijaos si es profundo el pozo que ha bajado Cristo por ti. Fijaos si es ardiente el infierno en el que Jesús se ha metido. Que en este terror y angustia, cuando ya está en la cruz, exclama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero esta oración angustiosa de experimentar por el peso y la podredumbre del pecado hasta la ausencia de Dios, se ha convertido en una profesión de fe. No sé si os habéis fijado en el final del Salmo, porque vamos repitiendo esto de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es una frase que marca tanto y cala tanto que se nos queda esto, ¿no? Pero decía al final, contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo. Temedlo, linaje de Israel. Algunos exégetas, algunos intérpretes de la Biblia dicen que Jesús no dijo solo esa frase, sino que rezó el Salmo entero. Cristo, ¿qué significa no vivir la Semana Santa como un espectador? Saber que esta pasión, muerte y resurrección tiene mucho que ver contigo. Y que es el proceso que Dios quiere hacer contigo. Que puedas pasar con toda la humanidad de este Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A profesar, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Que experimentando la muerte que trae el pecado, el tuyo propio, y también los pecados, las consecuencias de los pecados de los demás sobre nosotros, puedas bendecir y glorificar a Dios porque te ha dado la vida. Y para vivir esta Semana Santa en primera persona y no como un espectador, pienso que necesitamos hoy hacerle a Jesús esta pregunta, que hemos escuchado al principio del Evangelio. Señor, el primer día, el primer día de los Sácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, el primer día de la Semana Santa, hoy aquí, que tú te acerques a Jesús y le digas ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Señor, ¿cómo quieres que vivamos esto tú y yo, nosotros, esta semana? Porque hay un tercer nivel de vivirlo. Como os he dicho, y es saber que te va la vida en ello, que estás dentro. Estás dentro de esta experiencia y de esta realidad, que esto no es una historieta que contamos para recordar, que es algo que se realiza en tu vida y en mi vida. ¿Dónde quieres, Señor? ¿Cómo quieres que vivamos esto? Y entonces, que mañana, vivas el lunes santo. Si puedes venir a la Eucaristía, si no, que puedas coger las lecturas. Son preciosas las lecturas del lunes, martes y miércoles santos. Preciosas. Los Evangelios que se escuchan, preciosos. Que en vez de llegar a casa del trabajo y ponerte la televisión o una serie en Spotify, puedas sentarte a lo mejor a rezar con la Palabra de Dios de ese día, a preparar tu corazón. Que puedas dejarte unos días de redes sociales, lo mejor que te elimines el Instagram o el TikTok o que cierres el Facebook. Los mayores también estáis bastante enganchados al Facebook, ¿eh? Se ha quedado una cosa ya de viejos. Pensáis que es de modernos, pero no. Solo estáis los mayores en Facebook. Que puedas realmente coger a lo mejor un buen libro. No sé. La amarga pasión de nuestro Señor Jesucristo. Las revelaciones de Ana Catalina Emmerich. O releer la pasión contada por los cuatro evangelistas. O ver personas que te puedan ayudar. No sé. Que puedas visitar algún enfermo de tu familia en vez. No lo sé. Que puedas vivir esto en primera persona. Porque mira, no quiero alargarme mucho más porque la liturgia de la palabra ha sido muy larga, ¿no? Pero realmente tú y yo estamos dentro de esta pasión de Jesús. Y necesitamos estar dentro de esta resurrección. Mientras escuchaba el relato de la pasión, me ha venido a la mente una canción de Jesús Adrián Romero, un cantautor cristiano. Ojalá que en esta Semana Santa descubramos que tú y yo tenemos mucho que ver con la pasión de Jesús. Este cantante tiene una canción que se titula Si hubiera estado allí. Nosotros a veces pensamos, Señor, si yo hubiera estado allí te hubiera consolado, te hubiera abrazado, te hubiera salvado, no te hubiera negado como Pedro, no te hubiera abandonado como los apóstoles, no te hubiera entregado como Judas, te hubiera escuchado, no como hizo Poncio Pilato, hubiera sido valiente. Señor, ojalá pudiera estar allí y acompañarte. Y este cantante dice Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió y que te crucificó, lo tengo que admitir. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. El que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Te hubiera dejado así morir, mirándote sufrir. Pensándolo más bien, yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Y fui quien laceró tu espalda a mí, Señor. Como dice el Evangelio de Mateo 25, ¿cuándo, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Mirad, el pecado que hay en nuestra vida es una realidad muy profunda. cuando decimos que Cristo ha muerto por ti y por mí, estamos diciendo que ha muerto a consecuencia de tus pecados y de mis pecados. El pecado azota el cuerpo de Cristo, lo corona de espinas, lo clava en la cruz. En tantos hombres y mujeres que hoy sufren las consecuencias también de mi pecado. Mirad, no existe ningún pecado que quede en la intimidad. Todos nuestros pecados tienen consecuencias en nosotros mismos y en los demás por personales y privados que nos parezcan. Porque en todos bloqueamos el amor. Pero mirad, esto no es para que nos lamentemos y para que nos flagelemos. Ni siquiera para que nos emocionemos, aunque podemos emocionarnos y está bien. Es para que descubramos la grandeza del amor de Cristo por nosotros. Porque, como bien he dicho antes, lo único que ha motivado este viaje de Cristo hacia las profundidades de nuestros infiernos es el amor por ti. Porque Dios no puede soportar pensar que tú no compartas con Él la eternidad. No puede soportar pensar que tú te condenes porque te ama demasiado, porque te ama con locura, porque te ama con pasión. Ojalá que no permanezcamos impasibles en esta Semana Santa. Es tan difícil porque hay tantas cosas, tantas propuestas, tantas invitaciones, tantas... Y no es que tengamos que hacernos todos místicos y levitar y estar todo el día rezando. No, no, no es eso. Es vivir en un tono vital distinto. Es vivir con una conciencia distinta de el peso que tiene mi vida. valgo valgo el precio de la sangre del Hijo de Dios. ¿Cómo voy a tomar mi vida a broma? ¿Cómo voy a revolcarme por el pecado? ¿Cómo voy a dejar que Dios no me importe? ¿Cómo voy a tratar con indiferencia a alguien que ha dado tanto por mí? Pues que realmente este tiempo de Semana Santa sea un tiempo de conversión, un tiempo de redención para que viviendo con Cristo su pasión y su muerte podamos experimentar la fuerza, la alegría de su resurrección. Que así sea.